Buena conversa que tenemos. Tenemos una buena conversa. Ya bailamos harto. Sí, porque está Karen Bejarano, se queda con nosotros después del baile. Y tenemos una historia increíble que además nosotros nos sentimos partísimes como programa. En marzo Memo Bunke contó que su mujer Paola tenía un problema y vino acá a mayo. En mayo de este año justamente a contarnos respecto a su aneurisma. Nosotros ayudamos para un evento, en fin. Y quisiéramos saber, Memo, Paola y la hija, por supuesto. ¿Cómo estás? Hola. La Cami. La Cami. ¿Cómo estás? Queremos saber un poquito cómo ha ido avanzando esa situación. Pero vamos a una nota. La vemos y a la vuelta conversamos con Memo y con Paola. Aquí está. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra casa, a nuestro reino. Señora, Pao. Este es el jardín que tenemos aquí. Este es el jardín familiar. Nosotros vivimos aclanados. Acá vive mi cuñado. Vamos derechito hacia la casa de mi suegra. Y al lado vivimos nosotros. ¡Halo! ¡Maldi! ¿Desapareció? ¿Alguien? Hola, suegri. Pase para acá, venga para acá. Ella es mi suegra. La mamá de la Pao. Hola. Hola. Y aquí nosotros venimos a pedir azúcar cuando hace falta o cualquier cosa. Vivimos todo aclanado acá en este terreno. Este terreno empieza allá y termina allá al fondo porque también hay casa de tía. Todo es de familia. Así que, no, es maravilloso tener. Yo me puedo ir un poco tranquilo cuando me voy a trabajar porque sé que queda con su mamá, con su hermano. Siempre es familiar acá, entonces eso ayuda un montón. Esta es nuestra humilde casa, pequeñita. Es pequeña porque no tenemos ni comedor. En el verano siempre almorzamos acá, pero en lo que es en invierno comemos en la cama. O tenemos una mesa que yo inventé que se achica como a rimo, que ahí la van a ver, y se alarga si queremos comer adentro. Pero esta es nuestra casa. Así que los invitamos a que pase. Como, por supuesto, buen artista, aquí están mis premios, que mi señora los pone a veces aquí, a veces los pone en la ventana, siempre para que se vean. Y también están los de arriba. Ah, y esta es la mesa que yo te decía que si queremos comer, la alargamos. Acá es. Pues tenemos poco espacio. Yo no lo conocía cuando él participó en el Festival de Viña en el 2013. Tampoco tenía mucha noción en verdad de lo que era el Festival de Viña, la televisión, porque nunca me ha gustado mucho. De hecho, yo cuando lo conocí a él, no tenía idea quién era. No sabía que él era artista ni nada de eso. O sea, se enamoró por mis encantos. Claro. Yo conozco guapo nomás. Y, o sea, primero, no. La primera vez que lo vi, me cayó pésimo, pésimo. Eso fue en noviembre del 2014. Y de ahí ya nos juntó. De casualidad, en realidad, yo fui al mismo lugar en el 2015, en enero. Con una amiga, tomamos algo. Y, claro, llega él, llegan los otros amigos de él que estaban en ese momento y me empiezan a saludar. Y yo le digo a mi amiga, estos viejos se nos acercaron. Entonces, me dice, pero ¿por qué conocí al Memo Bunke? Y yo le digo, ¿qué? Y me dijo el de la mosca. ¿Qué mosca? Le digo yo, el que andaba con una mosca colgando acá. No, me dijo el de la mosca. Y me pone un video, claro, era un pub. Entonces, yo no veía nada, ni se escuchaba nada. Y me mostró el del 2000, que estaba con pelo largo. Era totalmente distinto. Entonces, yo le dije, no, chao. Me engañó mi señora con mi mejor amigo. Cuando llegué a mi casa, mi perro me mordió. Yo quise darme un baño con agua bien caliente. Cuando estaba sin ropa, el gas se me acabó. Bueno, desde la última vez que estuvimos en el programa, que, de hecho, fuimos al programa también porque estábamos haciendo el evento con el bombo, a quien agradecemos y a Juan Pablo por el teatro. Bueno, logramos juntar la plata para hacer la engeografía. Se hizo la engeografía y, bueno, el aneurisma, tenemos las medidas exactas, que son 3.3. Se pudo hacer eso y, bueno, ha ocurrido un montón de cosas dentro del mismo proceso. Hoy en día le detectaron fibromialgia, polimialgia. Entonces, claro, casi que vivimos en el hospital hoy en día. Primero, como que no le tomé mucho asunto, no entendía mucho. La verdad es que cuando el médico me lo comentó, me dijo que efectivamente esto era como el punto final, así como el último combo que me podrían haber dado y ya como que me enoquearon. La enfermedad se ha manifestado con mucho dolor porque se supone que mientras tú estés mejor anímicamente no deberías tener crisis de dolor tan fuerte, pero como yo he estado a un nivel de estrés demasiado alto por todo lo que ha acontecido, lógicamente estoy con mucho dolor. Estoy con un poco de movilidad en las piernas. Y esta última semana ya las manos, mucho dolor, mucha como fatiga muscular, mucho cansancio. ¿Se cansa súper rápido? Me canso mucho, o sea, camino media cuadra y ya estoy como si hubiera corrido 10 kilómetros. Me duelen mucho las manos, entonces por lógica no puedo hacer la cama sola o agacharme. Estoy con cierta movilidad, poca movilidad en algunas cosas. Bueno, hoy día casi no nos repartimos nada porque se siente muy mal. Es como que se acumuló todo, como que fue todo de marzo a esta fecha, todo junto. O sea, yo la vida había tenido nada, entonces como que ahora, pum, todo junto. O sea, queremos que termine el año. Sí. Como pareja hemos estado en momentos muy difíciles también, porque yo entiendo que él se canse. Pero claro, yo estoy en una posición en la que quiero apoyo y de repente, como te dijo él, yo lo encuentro un poco frío y ahí, pues, hacemos como corte de circuito. Pero ya en los cinco minutos, yo entiendo que él es un proceso también para él. Que él tiene que, como sobrellevarlo también. De repente, miro de acá y está fumando el cabiz bajo y inmediatamente pienso, Andrea no, Andrea no está bien. O cuando voy para allá y él anda preocupado, se ve. Yo a mi hija siempre le digo, él está cansado. Porque obviamente debe estar cansado. Todos los días en el hospital, que le dan un resultado, un examen, que mañana le dan otro. Y todos los resultados, desgraciadamente, han sido como negativos. Mi hija y él son todo para mí. Si yo no tuviera ni a la cama ni a mi marido, esto hubiese sido totalmente distinto. El proceso ha sido tan difícil, que es lo que decía Pau, nosotros como pareja hemos tenido momentos difíciles en que no nos ponemos de acuerdo, en que yo no sé qué es lo que ella quiere. A lo mejor ella a veces no sabe lo que ella quiere. Yo he querido irme, ella ha querido que yo me vaya. Y nosotros somos la demostración de que, porque cuando no me he ido, o nos abrazamos, nos damos cuenta que lo único que nos tiene atado y es lo único que necesitamos es que nos amamos y no hay otra forma. Bueno, yo lo único que quiero en el pasado, presente y futuro de ella es que ella esté bien, que ella se sienta bien, que vuelva. Ella a veces me dice, yo no sé si voy a volver a ser la misma. Y yo le digo, no, tú nunca te has ido, estás ahí adentro. Tú misma tienes que sacarte para afuera nomás. No sé, yo creo que lo único que quiero de ella es que sigamos juntos y que estemos aquí bien. Quiero que ella esté bien, que se sienta un poco mejor y que se entregue un poco más a vivir a lo mejor. Yo quiero estar bien. Yo quiero... Quiero recuperar mi vida. Quiero volver a trabajar. Quiero tener las ganas que tenía antes, que hoy día no las tengo. Quiero... Quiero... Quiero eso. Quiero... Quiero... Quiero recuperar mi yo. Quiero volver a encontrarme conmigo. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero... Sigue siendo guapa. Quiero hacer las cosas que podía hacer antes de forma normal. Eso quiero. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. Quiero ser la mujer que se sentía guapa en todas partes. pero después el amor mismo es el que nos aferra no podemos no podemos claro cómo ha sido eso mismo cómo ha sido el querer entenderse empatizar ante un año difícil ha sido un año complicado la verdad es como decía mi suegra hemos pasado mucho tiempo en el hospital han habido muchas cosas que nos han sucedido cosas buenas y cosas más malas que buenas en realidad las atenciones no siempre han sido como corresponden decíamos la otra vez que estuvimos acá la pago psicológicamente quedó mal porque claro como en un principio no le detectaron el aneurisma siempre fue una incertidumbre tras incertidumbre claro entonces ahora cuando ya estás aceptando que ya está aceptando ya tengo un aneurisma con tales y tales medidas entonces ahora ya ya hay que aceptarlo hay que vivir con él y de repente que te digan me duelen las manos doctor sabe que me duele la rodilla no puedo caminar me canso súper rápido ya fibromialgia chuta y hay que ser ese diagnóstico es reciente y cómo empezaste a sentir para poder entender los síntomas a ver me venían como desvanecimientos hace tiempo la verdad y hace no sé un par de meses ya me empezaron a doler mucho las manos al abrir una botella que si yo la me dolían mucho las manos pensaba que eso podía ser por el aneurisma no no yo pregunté primero al doctor porque yo pensé que era producto de los medicamentos que yo estaba tomando yo dije a lo mejor algo puede ser después le dije al doctor no a lo mejor tengo artrosis o artritis me dice no pero tú eres súper joven pero igual hagamos el examen para saber y efectivamente cuando nos dijeron que no era ni artritis ni artrosis ya no ya me diagnosticó como fibromialgia pero cuando te fuiste a hacer todos los exámenes después del evento que tuvieron en la neurisma cuando pasa no te hacen otros exámenes anexo a que puedan buscar el otro no no solamente ustedes tienen que pedirlo para que cuando yo empecé con los dolores las molestias yo hablé con el neurólogo y ahí claro él empezó cómo investigar pero fue posterior digamos el tema del aneurisma porque el tema del aneurisma después de que hicimos el evento hicimos la geografía supone que te iba a ir a operar no me pueden operar porque porque mi aneurisma está atrás de un hueso qué significa esto que tendrían que abrirme el cuello para sacarme una arteria que es la carotía como para hacer un bypass luego abrirme el cráneo sacarme el hueso y ahí recién llegar al aneurisma entonces demasiado riesgoso hacerme una cirugía es más riesgo hacer eso que dejarlo es preferible por ahora pero el dejarlo se puede controlar constantemente cada seis meses pero voy creciendo cada seis meses un año hay que hacer una nueva en geografía en un año seis meses más deberíamos hacer otra geografía para saber si se mantiene o ha crecido si crece hay la opción de que se reduzca no si crece ahí hay que hacer algo sí o sí y hay las dos formas una que es como contaba la pago que es por fuera abriéndola y la otra vez con un neuro radiólogo que es que es como la geografía como la que le meten por la y ahí le ponen un un stent que se llama que es que si el aneurisma es así son muchos los factores si el aneurisma es así como cerrado como un círculo lo que hacen es meterle como tapar eso para que la sangre ahora si es así ni una posibilidad hay que abrirla así que creciera y cuál es la diferencia entre fibromialgia y polimialgia la verdad que nosotros no tenemos idea no sabemos no no pago y cómo te has sentido tú disminuida como mujer como o sea que lógico es que me han pasado aparte de todo lo que ha pasado subí mucho de peso eso para cualquier mujer ya es súper complejo claro claro de autoestima por último y ahora empezó el tema de que claro empezaba a subir una escalera y era como y yo tiraba la talla así como hoy se me está quedando la patita atrás y qué sé yo pero claro ya empezó como aumentar aumentar de repente se me dormían las piernas mi mamá me hacía masaje las manos como te digo fue era muy complicado es todavía muy complicado y cuando me cuando me cuentan esto yo como que no lo asimile esto fue un día martes de la semana pasada no lo asimile en nada y el día jueves yo exploté exploté como un volcán que no lo había hecho durante todo el tiempo no tendrá un antidepresivo estoy con un tratamiento psiquiátrico y psicológico adicional además si claro se supone que tienes que saber llevar esta enfermedad con estos dolores que cada vez pueden ser más o menos y hay pastillas que te bajen un poco o sea me dieron un medicamento que se supone que trabaja como en el sistema nervioso central la verdad que yo no entiendo mucho porque yo no soy médico se llama pregabalina que me dijeron que eso me iba a disminuir el dolor pero la verdad es que como está recién no no tenemos muy claro ni de qué se trata ni por lo mismo quisimos sumar a la conversa a un doctor fisiatra jefe de servicio de rehabilitación de la clínica dávila y aquí necesito que me ayude dos con el nombre porque el nombre es difícil si es milian estudios está con nosotros es milian gracias por estar junto a nosotros doc partamos desde lo más sencillo porque creo que también el tema familiar que están viviendo los chiquillos ayuda también a otros en casa a detectar a tiempo a tomar consideración por ejemplo la fibromialgia como la podríamos definir en simple bueno la fibromialgia es una enfermedad que es difícil de poder diagnosticar porque no hay exámenes en este minuto que uno diga exactamente es fibromialgia en la población chilena tiene en una prevalencia de 34 por ciento de la población del país tiene dolor crónico dolor crónico de algo es un dolor que supera más de tres meses y eso puede ser originado por distintas cosas y eso es mucho es a nacionales demasiado incluso a niveles como de la hipertensión diabetes tiene que ver a la cantidad eso puede tener que ver con el estrés al cual está sometida la sociedad en general bueno influye todo eso y especialmente el dolor crónico puede ser originado por distintas causas puntualmente dolores articulares dolores de espaldas dolores de rodillas como la artritis una cosa la atrosis claro la artrosis y la artritis reumatoidia hay una serie de condiciones y cuando logramos descartar que ha habido que que no están las otras presentes podemos decir que hay fibromialgia la fibromialgia como como diagnóstico tiene que excluir otra condición que lo esté generando para decir hay fibromialgia además decir que hay de 18 puntos específicos hay 11 que si estén doliendo por una cantidad al menos de las últimas seis semanas que haya dolido doctor disculpe pero por ejemplo si hay gente que no está mirando en este momento y usted dice que más o menos un dolor de como de tres meses porque la gente general no va al doctor yo tengo que estar muy enfermo un dolor muy grave para ir a un doctor son dolores que van tres meses subiendo o puede ser que un mes después pase hay momentos y momentos el dolor nunca se mantiene en una sola condición en momentos que tienen más crisis y hay veces que tienes menos nosotros graduamos gradualizamos en una escala que es la escala visual análoga que del 1 al 10 entonces hay un dolor leve que nosotros le podemos le ponemos del 1 al 4 del 4 al 6 es moderado y ya sobre 6 es un dolor severo y es un dolor que ya no te permite hacer la vida que funcionalmente te involucra y te pierdes la condición de de hacer funcionalmente la vida doctor y usted que escuchó lo que acaba de relatar memos lo que contó paola respecto a la situación de paola tiene alguna lógica que efectivamente ella después de todo lo que ha sufrido con el tema del aneurisma más allá de lo físico sino también de lo emocional haya gatillado una una fibromialgia absolutamente o sea nosotros vemos y la condición de paola se repite en miles y miles de pacientes a nivel mundial entendiendo que el dolor es una experiencia y una experiencia desagradable en donde puede haber o no un daño de alguna estructura pero también influye en el cuerpo influye el ambiente influye cómo estamos anímicamente y todo eso involucra a que esta experiencia se transforme en un momento de dolor en los pacientes fibromialgia y te lo contaba anteriormente yo les cuento les digo a los pacientes en la consulta mire porque nadie entiende y muchas veces no se les da un diagnóstico claro de cuando tienen fibromialgia y muchas veces se abusa del nombre fibromialgia para decir que te duele todo entonces tener fibromialgia si existe de partida porque los pacientes si les duele no es que estén inventando pero es como imagínate un auto que está estacionado en una calle y pasa una Harley Davidson haciendo mucho ruido una moto hay autos que no les va a sonar la alarma y hay autos que si les va a sonar la alarma entonces tu cuerpo se torna más sensible a expresar o a sentir percibir y por ende emocionalizar el dolor y eso es la fibromialgia y eso tiene que ser manejado no solamente con una pastilla tiene que ser manejado a través de un manejo analgésico con un médico que conozca y vayan sabiendo de qué tipos de analgésicos se deben dar porque son específicos también debemos manejar también el ánimo y hacia la esfera de la salud mental es crucial es súper relevante de hecho a ella le mandaron hacer kinesioterapia por otra parte la rehabilitación también lo es el ejercicio físico aeróbico que no que no tenga impacto a los pacientes por ejemplo le hace tan bien tener y un lugar con piscina temperada y ahora las comunas están teniendo instancias de piscinas temperadas donde pueden ir y hacer hidrogimnasia y eso ayuda un montón pero quedé con una duda en algo porque hace un ratito los dos mencionaron sobre todo creo que tú pago dijiste que era polimialgia y fibromialgia estoy lo correcto yo le consulté al doctor y me dice que en realidad como casi lo mismo bueno llegar así como una bala definición de qué significan las palabras de dónde vienen algia es dolor mío de múculo tejido blando y poli muchos entonces la práctica es una rama un dolor variado entonces no tiene mayor importancia definir qué o no pero el nombre que nosotros utilizamos es fibromialgia usted mencionaba que es súper importante la salud mental absolutamente y es algo que nuestro país lamentablemente estamos súper al debe con la salud mental muchos de nosotros quizás deberíamos ir a un psicólogo y nunca vamos creemos muchos que por cultura es como cuando uno está loco tiene que ir a ver este tipo de especialistas y la verdad es que por ejemplo para este tipo de enfermedades es súper importante llevar la compañía de un especialista como un psicólogo un psiquiatra no solamente ella sino que también para ayudar a la familia a llevar este tipo de eso cuesta mucha plata sí por eso lo digo estamos súper bien tú lo has dicho tener una compañía de psicólogo una compañía de salud mental parte en que nosotros mismos muchas veces no lo recomiendo a los pacientes estos dicen no porque si no estoy loco porque voy a ir a un psicólogo un psiquiatra pero si es muy relevante las herramientas que no que podemos nosotros encontrar en compañía de un psicólogo un especialista para poder manejar esta condición y esa es un poco el manejo de la salud mental es como vamos encontrando las herramientas para poder afrontar y enfrentar nuestro día y a partir de eso ir manejando y estar en una mejor condición pero como el doc decía recién hay ciertas crisis por ejemplo cuando tú te sientes con un estado anímico más calmo cuando logras quizás por momentos no olvidarte pero aminorar un poco el pensamiento en relación a la neurisma y a tu estado de salud se manifiesta también en tu físico sientes menos dolor o este o es azaroso depende del día o sea lo que pasa es que últimamente así como que tener días bueno ha sido super poco si es bien difícil la verdad parte lógicamente es como lo que decían antes también te genera conflictos familiares es un tema súper complejo porque en realidad a veces uno se pone como víctima y como víctima en realidad y no te das cuenta que que las otras personas también también son víctimas en el fondo y te criticas es un poco y y ahí se generan conflictos entonces yo creo que el primero que todo hay que dejar de ser la víctima y lo que más cuesta en este minuto para mí es tengo dolor entonces no puedo estar emocionalmente bien porque me duele me entiendes yo puedo decir ya me voy a levantar con todas las ganas pero pero me duele entonces eso te provoca un malestar emocional que es es como un círculo vicioso pero antes te costaba cuando viniste para acá te costaba hasta hablar hoy día ya no 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 hoy día estamos súper bien con el tema de la música que vino le costé tenía ese dolor de cabeza tremendo ya no está los dolores de cabeza mismo y el amor y el cariño que tú le tienes a la pago se nota digamos no eso es impuestionable pero cómo se trabaja a propósito de lo que hablamos recién la contención la paciencia lo decía tu suegra en la nota se te ve preocupado obvio o sea sería sería extraño que no se te vea acá y bajo y preocupado claro cómo trabajas tú eso para para poder acompañar y apoyar a la paola no sé así voy a ser súper sincero yo no sé cómo trabajar nosotros tenemos a veces muchas discusiones porque claro yo digo claro estoy preocupado a veces como mi suegra yo salgo para afuera es un cigarro lo pongo a pensar solo porque claro yo digo la pauta con ese problema tiene no puedo darle no no puede si ella está llorando no puedo ir yo y llorar los dos juntos o sea alguien tiene que apoyar las ganas de llorar te dan igual si ese es el problema absolutamente absolutamente y a veces ella me dice no pero es que yo te noto que tú no me das contención a veces peleamos por eso entonces claro que yo a veces le digo no sé cómo darte la contención correcta porque a lo mejor te puedo abrazar pero no sé si eso te sirva no más claro debe dar una impotencia también como de no sentirse uno la ayuda suficiente pero es así familiarmente nosotros vivimos los tres cierto la cami es mi sexta hija yo tengo otros hijos pero la cami que es la que vive con nosotros cierto ella también tiene sus problemas y todos sus cuentos entonces tenemos que como familia digamos los tres y ahí está la contención empezar a jugar digamos con claro porque a veces tenemos que contener a la cami a veces tenemos que contener a la pago a ti y a veces bueno a veces la pago me contiene a mí o a veces me tengo que yo ir a fumar afuera como decía mi suegra y contener tratar de yo a veces la pago le digo seis que me voy y agarro mi auto o salgo a caminar me voy a comprar cigarro y me voy a tomar aire como a caminar solo y luego vuelvo yo le digo porque a lo mejor el o o otra cosa que yo tengo es que si nosotros estamos peleados por ejemplo me da por hacer cosas tengo que hacer cosas no puedo estar me voy a lavar la losa voy a ordenar la herramienta hago cualquier cosa no puedo porque si estoy ahí estoy de vuelta la máquina y tus amigos cómo se ha portado o sea tenemos a ver se han reducido bastante los amigos la verdad tenemos tenemos un solo amigo la verdad para hacerte súper sincero dos la silvia si ella ella tiene una gran amiga la silvia y el rorro san martín con su señora el resto de gente tengo amigos también como como el marcos como la soles y esto siempre pero siento que en este momento se lo alejaron pero eso que uno no le puede uno no puede preocuparles todas las cosas no puedo llamarlo todos los días para decirles que tengo un problema pero con el rorro san martín él todos los días no porque él no llama y porque nosotros lo llamamos o sea porque hay eso y yo no soy mucho de yo como persona como guillermo no como memo bunke sino que como guillermo no soy mucho de andar contando mis cosas cachai o a veces la pago me dice no si trae un amigo a quien con quien sale pero en situaciones así son los amigos los que los buscan a uno para llamarte parte una construcción para contarte un chiste para llevarte una flor no tengo idea invitarte al cine llevarte un sanguchito compartirlo ahí son los amigos o no si no entonces no tengo el rorro el rorro el rorro fue el que vino acá cuando organizaron el tema del evento si los demás por eso te digo realmente nos juntamos podemos conversar y todo eso pero así el el único que está ahí siempre 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 es el rorro san martín que es que es tan amigo de ella como tan amigo mío entonces claro la agarra porque así él es súper bruto la llama y qué te pasa y ella la agarra y hace 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 que se le pase un poquito claro entonces claro yo no con él la verdad somos súper amigos pero por él lo que yo te digo yo supongo que yo me he cerrado a no a no juntarme decirle el rorro hable hemos conversado lloremos es como te cuesta te cuesta emocionarte o sea llegar a esa emoción y soltar ahora estoy súper emocionado porque escucho a mi señora porque lo escucho a todo me escucho a mí mismo a veces quiero llorar cuando está llorando la pago y no me no puedo porque me impido a a mí mismo llorar es como eso y la cami qué opina qué dices cómo vives tú es difícil o sea yo ya venía de una situación compleja conmigo misma y cuando ella se enfermó yo me vine así al suelo directo y después cuando ella se sintió mal cuando ella el jueves que fue esto que que le descubrieron la fibromialgia fue más difícil aún para como mamá como hija como como todo como que la cami tiene sus propios problemas digamos como ella tiene 18 años quiere quiere hacer cosas cierto nos encontramos acá con milano con el dueño de milano móveis ella estudió un año ahí o sea nos decía hoy yo quiero trabajar quiero hacer cosas entonces para ella ha sido súper difícil también porque además de su problema y también está con psicólogo y psiquiatra entonces además de eso tiene que asumir los de su madre entonces pero por eso estamos ahí juntos de hecho venimos juntos ahora por lo mismo estamos siempre juntos pero familia que rema unida permanece unida permanece unida quiero agregar que la experiencia que ustedes nos cuentan es algo que uno vive constantemente en la la consulta los pacientes tienen esto la gente en su casa tiene y es una condición en la cual ustedes han relatado lo mismo que las personas viven pero ustedes están partiendo con esto pero también decirle esto tiene manejo tiene solución y uno puede vivir en una mejor condición haciendo un manejo y un tratamiento integral al principio obviamente uno se siente atrapado atrapado pero la medida que uno aprende a comprender el dolor emprende a vivir y a vivir con poco dolor siendo bien manejado uno puede hacer funcionar y puede hacer su vida entonces estoy a través de esto dándole una luz de que hay 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 caminos hay cosas por seguir y va a estar mejor en la medida que tenga un tratamiento que sea integral y terapias alternativas existen terapias alternativas para mitigar el dolor sobre todo existe existe la el tratamiento alópata que el tratamiento médico habitual pero también hay hay medicina integrativa complementaria que también ayuda a que el paciente esté mejor doc queremos agradecerle que haya venido también a esta hermosa familia que nos muestra nuevamente su unidad el amor el cariño la tercera vez que nos vamos a juntar yo creo que va a estar mucho mejor ojalá muchas gracias por por haber venido aprovechamos también de contarles que ciberman